Y un nuevo espacio que se suma aquí, un placer recibir a Janet Macari, perdón. Ella es empresaria de Bagués. ¿Cómo está, Janet? Bien, muy bien. Feliz y agradecida de que me invites a tu programa, un programa que tiene mucho éxito, mucha audiencia, así que bueno, contenta de venir a contarle un poco a Tandil nuestra propuesta. La propuesta que tiene que ver con Bagués, esta empresa con una amplia trayectoria, contanos cómo... Es una empresa argentina que tiene más de 30 años en nuestro mercado y bueno, apuntemos a la industria argentina, ¿no? Una empresa que crece, que no para de crecer, que tiene en este momento un crecimiento exponencial realmente abrupto, donde en realidad el placer es trabajar dando trabajo. O sea, mi trabajo es dar trabajo. Y eso es maravilloso. Bagués, bueno, tiene productos de todo tipo, cremas, fragancias, ¿qué más? Es una línea de cosmética y fragancias. El fuerte nuestro son justamente las fragancias, así nace Bagués, pero se amplía la línea con todo lo que es color, maquillajes profesionales puestos en un catálogo. Es venta directa, es venta por catálogo, este es nuestro catálogo. Es venta directa, venta por catálogo y tiene líneas completas de bebés, de fragancias internacionales, de cuidados corporales y una línea maravillosa, que es la línea Véspero, que es toda la línea de salud, para aromaterapia, para baños, para sentirse relajada, mejor. Sí, una fragancia más rica que la otra y con unos precios realmente muy accesibles, muy acomodados para lo que son los productos realmente. Son fantásticos. Claramente. O sea, comenzamos por el que la palabra Bagués, en realidad en francés significa compromiso, significa alianza. Y el compromiso justamente es eso, apuntarle la calidad. Bagués también significa el trabajo fino del orfebre, ¿no? Entonces, esto tiene un fundador, el señor Luis Troncha, que es el presidente de la empresa y que como todos los grandes, se dio su lugar de director al hijo, que es un chico joven, con una mente brillante, que está 20 años adelante, que nos da todas las herramientas para trabajar. Y bueno, vuelvo a decirte lo mismo, trabajamos de dar trabajo. Y bueno, este es un momento bisagra, donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, otra que por ahí tiene y su pareja a lo mejor no y necesita incrementar lo que es el ingreso familiar. Exactamente. Y esto, Bagués, esta empresa te da la posibilidad. ¿Cómo hago para ingresar? Cualquier persona puede hacerlo, hombre, mujer. Sí, por suerte hoy la venta directa también se están uniendo muchos hombres, cosa que antes no sucedía tanto. Eso me llamó la atención. Sí. Eso me llamó la atención. Hay muchos hombres, porque además son muy buenos vendedores también. Son exitosísimos, son muy buenos vendedores. Porque hay cosas para hombres también. Y son muy buenos líderes. Ajá. Viste que la ley siempre es un poquito más masculina. Hoy está muy empoderada la mujer, por suerte. Sí, pero en ellos también están igualados. La ley, sí. Hombres y mujeres igualados. Atrapamos los hombres. A nuestro mundo femenino trajimos a los hombres. Y, bueno, no solamente es trabajar vendiendo. O sea, una clienta, una persona que quiere consumir los productos con un descuento, comprando solamente cinco productos en el ciclo, o sea, en cuatro semanas, gana, o sea, ahorra casi más de 800 pesos. O sea, vos querés consumir tu shampoo, el acondicionador, un perfume, un esmalte, un labial. Al ponerme como vendedora ya estoy ganando porque estoy ahorrando los productos que uso siempre. Exacto, no necesitas vender. De pronto vos decís, los compro y sé que tengo un ahorro de por lo menos 800 pesos comprando cinco productos para uso personal y de mi familia. ¿Cómo hago para ingresar, Janelle? Para incorporarse es facilísimo. O sea, solamente se contactan conmigo, generamos, les paso un link. Ahora estamos en Tandil, por suerte, estamos muy bien, pero de todas maneras trabajamos a distancia y hacemos las capacitaciones a distancia también. También se les pasa un link, generan su propia página y ahí ya pueden cargar los productos. En esa página está, bueno, tenemos el catálogo en papel, en esa página también está el catálogo virtual, el de ojear, el PDF. No es necesario ir y llevarte el librito. No, no. Le mandás el link con el catálogo. Exactamente. O sea que la venta es más fácil todavía. Exactamente. Y hoy tenemos una herramienta impresionante que comenzamos esta semana a utilizarla, que es el catálogo interactivo. O sea, yo te paso el link, vos clienta, vas poniendo en la bolsita todo lo que querés, tenés el resumen de lo que tenés que pagar y automáticamente te presenta que lo pases por WhatsApp a tu asesora, o sea, a tu vendedora. Eso es maravilloso. Qué bueno. O sea, nuestras asesoras pasan el link. Bien para esta época de cuarentena, de cuidados, de pandemia, todo online. Así que, bueno, está saliendo el teléfono en pantalla, Janet, pero si querés recordarlo, cómo hacen para llamarte, para ser parte de esta empresa, bueno, con todo el prestigio que los avala y productos que yo utilizo que son fantásticos. Divinos. Que me encantan las fragancias, las cremas, las sombras. Ayer traje el labial. El intransferible. ¡Ay, qué divino! Es barba. Aparte con el barbijo no se te va. No se corre. Es maravilloso el intransferible. ¿A dónde llamamos? Bueno, los teléfonos son 444-8538 en el fijo, 154-64-4573 por WhatsApp o llamada telefónica. Tenemos un Facebook, Bagués Avalon Tandil, o sea, en venta directa cuando uno forma un equipo, generalmente le pone un nombre a ese equipo, nuestro equipo se llama Avalon, Avalon, así como suena, A, B, corta, A, L, O, N. Exactamente, así nos encuentran en el Face y en el Instagram. Y solamente decirles que no es vender, sino que una clienta puede ahorrar más de 800 pesos y una persona que realmente necesita el ingreso vendiendo solamente, todo esto es precio promedio producto, por supuesto, ¿no? Pero vendiendo un producto por día gana más de 5.600 pesos al mes, que es un ingreso que te alcanza para el uso, para el gas o para la cuota del jardín. Con un solo producto. Un solo producto por día a precio promedio producto son más de 5.600 pesos de ganancia. Acá tenemos el muestrario de todos los perfumes, de todas las fragancias que son, la verdad, fantásticas. Janet, te queremos agradecer mucho, te tendremos nuevamente aquí en Informadísima. Por supuesto. Para seguir contándonos, mostrando productos y animarse, animarse a ser parte de esta empresa, del Grupo Avalon. Bueno, así la encuentran en las redes sociales Bagués Grupo Avalon y van a contactarse con Janet, que te da todas las posibilidades y más. Eso es lo bueno. Bueno, muchas gracias por este espacio, me encantó. Amoroso siempre. Y cariños para todos, aquí estamos. Janet Macari pasó aquí por Informadísima.